¿Alguna duda hasta aquí? Ve con el punto que comentaba Alicia sobre la incertidumbre, y bien podemos alegarla cuando me pidan algo o esté sujeto a algo, y me encuentro en esa encrucijada de incertidumbre, válidamente plantear de que no sé qué hacer, porque estoy en incertidumbre, y me tienes que dar la certeza. En materia fiscal tenemos grandes problemas. Por ejemplo, yo estoy en incertidumbre porque no sé qué va a pasar mañana con la norma. Nos pueden cambiar la jugada. Tengo incertidumbre porque hay un exceso de normatividad, demasiadas disposiciones que ni siquiera conozco. Tengo incertidumbre porque no me van a presumir inocente en materia fiscal. Tengo también incertidumbre porque hay tantos medios de defensa que ya no sé ni cuál. Cuestiones procesales. Estoy también en ese estado de incertidumbre porque hay corrupción. Y me dicen, sí, con una lanita y órale. Entonces, si no quiero dar, no sé qué hacer. Doy el dinero o no lo doy. Le entro o no le entro. También es otra cuando dicen, ¿cómo ves que hay que dar tanto para que el trámite salga, se agilice o se dé por desahogado? Y de entrada nos pasaría como la carta. Dijo, ¿lo hago o no lo hago? Ya empezamos a meterle lo nuestro, pues sí lo voy a hacer. O no, ¿por qué? Y cada quien ya metería ahí su experiencia y sus formas. Tengo incertidumbre porque hay una falta de cultura fiscal. Estoy en incertidumbre porque es un elitismo. Me quiero defender, pero sé que es caro. No cualquiera puede acceder. También estoy en incertidumbre porque hay un terrorismo fiscal que ahora van contra los ambulantes, que ahora van contra los evasores y los cautivos a seguirlos cuestionando, auditando y acorralando. Entonces, estoy en un estado de incertidumbre total porque a lo mejor yo dictamino estados financieros para efectos fiscales, no estando obligado. Y me llega un oficio, ya no una invitación, un oficio donde me piden que comparezca yo contador, dictaminador, el día tal a tales horas y lleve mis papeles de trabajo para demostrar cómo arribé a los cantidades, montos, etcétera, plasmados en mi dictamen. Y otra vez, ¿voy o no voy? No, pues tengo que ir porque si no, se van a ir contra mí. Dictaminador hablamos, ¿no? Y entonces llega el oficio, ustedes ya conocen los que dictaminan seguramente. Aquí tengo uno de las citas el jueves que entra. Oficio, Secretaría de Finanzas, Dirección de Fiscalización. Asunto, se requiere, exhiba sus papeles de trabajo y se presenta el desahogo de su revisión. ¿Vá? Que te las dirigido al dictaminador. Está el citatorio, está la notificación y establece, entre otras cosas, que requiere que comparezca el dictaminador en primera instancia de la moral tal para que lleve y exhiba los papeles de trabajo elaborados con motivo del dictamen que formuló sobre estados financieros del contribuyente y ejercicio fiscal precisado anteriormente. En este caso es el ejercicio 2019. Con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta a dicha contribuyente como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales. Impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado. Y como retenedor en materia de las siguientes contribuciones, ISR e IVA. Dicha comparecencia deberá efectuarse ante los CC, vienen los nombres de las personas, quienes llevarán a cabo la revisión de papeles de trabajo y podrán actuar y desarrollarlo de manera conjunta o separadamente. Para tal efecto deberá exhibir todos los papeles de trabajo relacionados con la auditoría. Cuestionarios de control interno, programas de trabajo, circularización, archivo permanente, carta convenio para confirmar la prestación de servicios de atestiguar y toda la demás documentación necesaria para el deshogo de la revisión de papeles de trabajo. En relación con dichos papeles de trabajo y efectos de facilitar y hacer más ágil la revisión de los mismos, se sugiere que esto los presente debidamente foliados. Atentamente, paz, el Omnipotente. Como ven, no tengo una incertidumbre ahora que soy el dictaminador, hice todo bien, tengo todos mis papeles, todo en regla, todo en orden, pues ahora tengo que ir allá. Y tiene que ir el dictaminador personalmente, nada de que mande un cuate o al contador que me ayudó a hacerlos, etc. Hay que presentarse dentro del sexto día hábil a que surte efectos la notificación. La notificación surte efectos el 30 de junio, se nos vence el plazo el 6, el jueves. El jueves se vence el plazo, es el sexto día hábil, porque vendría viernes y sábado. Cita todo el 29, notificación del 30, jueves y viernes de esta semana, de la que entra lunes, martes, miércoles y jueves. Con independencia del asunto y cómo se va a atender, solventar, etc., el contador, el dictaminador, tiene todo perfectamente bien armado. Pero otra vez está en un estado de incertidumbre, va a llegar, y seguramente le van a buscar más allá de lo que debe ser. O cuando han visto que lleguen, entregan todo y te dicen, te levanto un acta, entregó y desabotó perfectamente bien y los papeles en regla. Se da por satisfecho el oficio de fecha tal y por atendido el requerimiento. Híjoles, quiero ver que me enseñen uno. Si no es que piden más informes y más informes y se va a meses de revisión. Cuando se supone que debería ser rápido. Pero bueno, ya el contador, el dictaminador ya está preocupado porque tiene que acudir ahora a demostrar lo que hizo perfectamente bien. Y así no, pues se vea contra el contribuyente, ¿no? Porque realmente la cita es directo en el domicilio fiscal del contador. Nada más dame referencia, ¿qué dictamen y de qué contribuyente se trata? Pero ese ni siquiera notificado ni llamado, ¿de acuerdo? Entonces, esa incertidumbre, fíjate, que me gusta para estar haciendo válida casi en todos los supuestos, ¿no? Tengo incertidumbre también por lo que comentábamos, los absurdos jurídicos. Voy a pedir algo y me salen con que siempre no. ¿Por qué? Porque el otro no pagó. A ver, espera, a ver, espera. Pero, o sea, y tantos supuestos, eso me mantiene a mi contador realmente porque no lo hemos analizado en una incertidumbre, en un estado de zozobra. Ahora sí que está esperando a ver cómo dan, para ver cómo voy a revirar, ¿no? Entonces ahí queda para la reflexión que puedo alegar válidamente ese derecho que está poco explotado. Bien, ¿alguna duda? Nos queda entonces claro lo relativo a Tribunal Federal de Justicia Administrativa, juicio en línea, juicio formario, exclusivo de fondo, ordinario. Ya vimos un ejemplo de cómo sesionan, en este caso, la sala superior. Yo les voy a enviar el, bueno, más bien ya les envié, porque estaba muy pesado el video, la sentencia, la dosis fiscal y la reflexión, para que ya lo tengan. Creo que Ángel ya me hizo favor de reenviar, para que en el calor de su hogar, revisen la sentencia y manden la tarea asignada, que son tres preguntas con respuestas, que cuando las comentemos van a ser diferentes todas y nos va a servir para despejar dudas sobre una realidad. Y además que les va a gustar cómo se llevó a cabo toda la auditoría, la revisión, los antecedentes, lo que se defendieron, se fueron a recurso, se confirmó el recurso, se fueron a tribunal y perdieron. Y lo más atractivo que tiene el asunto es el monto, pero con independencia del monto, la parte de si se defendió o no, qué tan laxo o no fue la defensa, ¿sí? O fue una muy buena defensa y hay una línea ahí clara de ese megacrédito, no dejarlo ir, ¿no? Estamos hablando de que con estas reformas de la OVDE a los grandes contribuyentes tendrá un beneficio de 30 mil millones de recaudación adicional y este crédito es de 15 mil. O sea, como que ya no es cualquier cosa, ¿no? Mejor que cobren todo lo que deben a los que realmente deben y se quiten de andar buscando cómo recaudar más porque hay miles de millones de pesos en juicio que contribuyentes pagarían si les darían facilidades y les aceptan las deducciones, gastos, compras, etcétera, de sus alegados. Conozco a varios que me lo dicen, mira, yo si debo un millón lo pago, pero no cinco o no cuatro. Y de esos hay mucho. El problema es que falta un área de conciliación antes de llegar a tribunal, una especie como de la reforma laboral. Eso estuvo muy bien. Obligatorio que el trabajador y el patrón vayan a una audiencia conciliatoria fuera de juicio, sin expediente, para en su momento, si no hay arreglo, estar legitimado para irte a juicio. En materia fiscal debería haber algo parecido. Antes de irnos a juicio, antes de determinar tu crédito, antes de decirte qué tal, que hubiera una etapa conciliatoria para tratar de arreglarlo a como dé lugar. Y los casos excepcionales que se vayan a juicio. Esto de la reforma laboral y el área de conciliación forzosa va a servir mucho para eliminar bastantes juicios. Porque antes metías la demanda y dentro del juicio, en la etapa conciliatoria, llegabas a un arreglo, pero se echaba a andar toda la maquinaria. Ahora no. En una oficina específica van las partes y se arreglan. Una vez que se arregla, se levanta un acte, tiene la validez como si fuera una sentencia. Si no se arreglan, se da la constancia que es requisito para poder demandar. Imagínense, para irnos a juicio, que sea requisito tener la constancia de que entre las partes no pudimos conciliar SAC y contribuyente. Pero se agotó esa instancia. O se llevó un arreglo o un pago de parcialidades. Y depuraría mucho los recursos y los juicios que están en trámite. Y recaudaría desde luego, porque mucha gente quisiera pagar, digamos, con ciertas facilidades. Y ahí mismo, en esa parte conciliatoria, llegar al arreglo de pago de parcialidades. Muy bien, vamos con la siguiente expresión. Perdón, profesor, un comentario. ¿Podría ser, digamos, con la autoridad, como un medio alterno de solución de controversias para no entrar en conflicto? Sí. Sí, no, Alberto. En este caso tenemos, entre comillas, la PRODECON. ¿Por qué, entre comillas? Porque es a través del acuerdo conclusivo, no de una conciliación directa. Si yo le digo a la PRODECON, oye, mira, debo cinco y me quieren cobrar diez. Te puedo demostrar que debo cinco y los pago. Cítanos para llegar a un arreglo. Pero delante de ti, porque yo se los propuse y me dijeron que no, no se podría. Tendría yo que solicitar un acuerdo conclusivo y durante el acuerdo conclusivo ir desvirtuando para llegar a los cinco millones y decir hasta aquí, la autoridad acepta, yo acepto de verlos y quiero pagar y solicito las líneas de captura. Pero yo me voy a algo más práctico y rápido. Una conciliatoria, que es en un día, nos arreglamos sí o no, si sí, en qué términos. Porque incluso puedes pagarle al trabajador también en exhibiciones. No es a fuerza de llegar con el dinero ya. Le puedes pagar con cheques. O sea, podemos llegar a un arreglo, que ese es el punto, ¿no? Y hay un abogado del gobierno que da fe y levanta un acta de ello. Y se solucionan muchos conflictos. Porque sabemos que es complicadísimo irse a la policía, ¿no? Y la propia autoridad también lo sabe porque tiene miles de millones de pesos en litigio. que la mitad los va a perder por estadística. Pues, ¿por qué mejor no llega a un arreglo y el contribuyente pagaría más, ¿no? De manera voluntaria. Bien, vamos con, tenemos aquí un Olivares Durán. Ahí ya nos escucha, tú, Mario. Sigo yo. Olivera, ¿quién es? ¿Alejandro? Muy bien, Alejandro. ¿Usted de qué nos va a hablar? De la reconsideración administrativa. Híjoles. No, está muy bien. Es que es un megatema. Pero bueno, ahí les va, muchachos. Con mucho gusto. Bueno, Alejandro se va a aclarar muy bien. Y van a surgir dudas de la mecánica para ello. Y también que no crean que es, este, una alternativa más. Porque muchos se confunden y se van por esa parte, ¿no? Muy bien, Alejandro. Entonces, adelante. Gracias. Si me permitieran compartir pantalla, por favor. Sí. Listo. Ya está disponible. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Buenas tardes. Yo voy a abordar el tema de la reconsideración administrativa. La reconsideración administrativa fue incluida dentro del Código Fiscal, dentro de las reformas para el ejercicio de 1996. Esta inclusión fue publicada en el diario oficial el día 15 de diciembre de 1995, para entrar en vigor a partir del 1 de enero de 1996. Realmente no es un proceso administrativo que tenga una gran formalidad. De hecho, son dos los párrafos que fueron incluidos dentro de esta reforma. Voy a dar seguimiento, voy a dar lectura a estos dos párrafos y de ahí empezaremos a comentarlo. El artículo 36 fue adicionado con el párrafo tercero y el párrafo cuarto. Señala, las autoridades fiscales podrán discrecionalmente revisar las revisiones administrativas de carácter individual no favorables a un particular emitidos por los subordinados jerárquicamente y en el supuesto de que se demuestre fehacientemente que las mismas se hubieran emitido en contravención a las disposiciones fiscales, podrán por solo una vez modificarlas o revocarlas en beneficio del contribuyente, siempre y cuando los contribuyentes no hubieran interpuesto medios de defensa y hubieran transcurrido los plazos para presentarlos y sin que hayan prescrito el crédito fiscal. Lo señalado en el párrafo anterior no constituirá instancia y las resoluciones que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al respecto no podrán ser impugnadas por los contribuyentes. Si bien son nada más dos párrafos, realmente viene intrínseco dentro de esta redacción muchos temas. El primero señala que este procedimiento se podrá realizar cuando el contribuyente que se ve afectado considere que se hayan visto vulnerados, que no haya existido una aplicación real y estricta de la ley y que obviamente derivado de esa revisión se le esté determinando un crédito fiscal. Otro de los puntos es de que el texto señala que el contribuyente no debió de haber presentado ningún tipo de recurso ante esta determinación de la autoridad. Esto puede ser quizá porque se le pasaron los términos ya no presentó en tiempo o simple y sencillamente no lo no conocía, no lo promovió y también la cuestión de que. Aparte de este punto. El crédito fiscal no haya sido no se haya prescrito. Entonces, quizá pudiéramos pensar que el contribuyente pudo llegar a haber tenido un desconocimiento de sus derechos o simple y sencillamente no tenía una capacidad económica para pagar el crédito. Y también de esa misma forma no tenía una capacidad para poder pagar a alguien por la por la por la defensa del mismo en el último párrafo. Se señala que después de este tema, cuando la autoridad de una jerarquía mayor a quienes emitieron o dieron la determinación de este crédito fiscal, se señala el texto que la autoridad fiscal, después de efectuar la revisión al tema, no podrá ser contravertida su decisión. Al inicio del comentario yo señalaba que a través de estos dos párrafos se desprenden muchas cosas en este último comentario que que indicó que pasaría si la autoridad simple y sencillamente al recibir este recurso por parte de del contribuyente da un silencio y con ello viene lo que es la negativa ficta simple y sencillamente ya no tuvimos una respuesta y con ello se daría por entendido de que nuestra petición es rechazada y que con ello también el crédito fiscal que nos imponen pues queda queda en firme y ya no podemos hacer nada. Aquí viene un tema primero lo que es la negativa ficta que viene señalado en el código fiscal en el artículo 37, pero también de aquí podemos observar que la autoridad de manera unilateral nos está negando ya ni algún otro tipo de proceso administrativo en nuestro favor para solicitar nuestra defensa. Y de aquí se viene un tema muy interesante porque de acuerdo a los derechos que tenemos señalados dentro de la constitución nos estaría precisamente negando la posibilidad primero de un derecho de de petición en donde pudiéramos señalar o bueno recibir una notificación del porqué de la negativa de de la autoridad con respecto a nuestro último elemento para poder tener un recurso favorable o un elemento que pudiéramos señalar en nuestra defensa. También tendríamos una un problema ante la situación de que la de manera unilateral la autoridad no ya no nos permite realizar ningún otro tipo de proceso. Cuando el artículo 17 de la constitución nos señala precisamente que tenemos ese beneficio ante la autoridad en donde señala lo siguiente el artículo 17 constitucional dice ninguna podrá ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administra justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo sus sus resoluciones de manera pronta completa e imparcial. Esta situación en referencia a lo que les comentaba precisamente en este último párrafo dice la lo señalado en el párrafo anterior no constituirá instancias y la resolución que dicta la tarea de hacienda y crédito público al respecto no podrán ser impugnadas por los contribuyentes. Entonces, en referencia a este último párrafo al que hago señalamiento contraviene 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 un derecho constitucional que se señala para cada ciudadano de este país. Entonces, en estos dos párrafos vienen muchos muchos puntos que podemos que permite la ley perdón perdón en estos dos párrafos se señalan dos dos conceptos que contravienen a derechos constitucionales y dada esa situación abre una ventana precisamente a poder optar por un por un juicio de amparo porque claramente se ven violentados.